Hola mi gente, en este video les voy a mostrar mi viaje a Córdoba con mis amigos La more me va a maquillar porque pintó grabar un video Ay no grabé nada chicos Bueno acá yo ya estaba yendo en el micro con cortinitas, a cala A las 4 y media llegaba, no tenía batería y no mandaba el cargador Pero bueno cuando llegué me fui a una cafetería y me puse a editar el video que ya vieron Acá me quedaba a tomar otro micro más y mis amigos me mintieron diciendo que iban a llegar 2 horas después de mi Y yo les creí como una estúpida Estamos en Villa del Dique, nos venimos a vacaciones con Cele, More, John, Chris, Andy, Baila y yo John, Chris y Andy son nuestros productores y nosotras las cantantes Estoy resfriada Bueno acá compramos la comida de la semana que parece mucho Pero nos comimos todo eh Tengo una gana de comer mango Hola Acá haciendo las compras Bien Todo sano Es verdad Muy bien O sea que vamos a hacer un video tipo receta Como todos nos vamos a cocinar Y lo van a ver ahora Hola, bueno ya fue el último día Porque ninguno de los días cocinamos Sí, mañana no Ninguno de los días, todos los días yo sé que no more Que estaba cocinando encima Nunca dejaba de cocinar Pero vamos a hacer la pizza Va a hacer Porque yo no sé cómo es A ver qué dice acá Yo te voy a mirar Apoyo moral Así no Y lo hacés este medio a ojos todo, ¿vieron? Muy bien, muy bien Vas muy bien Excelente Agua, por favor Porque está re duro esto Maduro que Que vivir en la Argentina Mmmmm ¡Cocco! 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 ¡Qué pacco! ¡Cocco! 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 Ok Ok ¿Qué pasó? ¡Jajajaja! Dale, dale ¡Mandale! 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 Oh, oh, oh Saluden Hola, ¿qué tal? Evo, qué lindo Llegamos Olor a naturaleza ¿Cómo te sentiste en el viaje, Cri? Acá se puede respirar aire Acabamos de llegar a Villa del Díaz Como mierda Bueno, acá ya estamos ordenando Para acomodarnos bien Y nos fuimos un rato al lago a comer unos sanguchitos Hacía mucho frío y acá Andy replanteándose su vida entera Tengo una nariz muy roja, ¿no? No, tenés un poco roja ¿Vos qué tenés que anunciar? Bueno, amigos, voy a estar anunciando Que sale mi segundo enganchado de cumbia ¡Sí! ¡Festecen! Así que este jueves 10 de agosto Por el canal de YouTube de Cumbialandia Atentos, perreques Hola, amiguitos de YouTube Soy Vicky Soy Vicky Estamos aquí en Córdoba, Villa del Dique Soy mi amiga Alguien caducó ya Son las 3 de la tarde Ay, nunca me mandaron el remis Perdió a buscar el ¿Por qué te filmás tan de cerca? Tomate, la paso No, no, no Tenés que grabar la situación Bueno, voy Voy a grabar la situación Estamos guardando registros Acá hay alguien que ya se quiere ir a dormir No habla Porque se quedó muda en el viaje Pobrecita Tuvimos que aprender todos lenguas de señas Vicky Vicky No, igual No lo vayas a poner a esto Porque nos cancela Ay, pobrecito Le está tomando mate solo Yo quiero Ve y saluda Amiga ¿Ay, ok? Vamos a andar en Cuatri A ver si arranca Si recuerdo Estilo de araña, boludo ¿Arranca o no arranca? Eh, ah Evo, enséñame, ya Dale Ok, a ver, toma, graba ¿Qué grabo? No, no, no Si me gusta Que era Ea, ea Ay, los bichos Cuidado los ojos Agarrate, Catalina Mi moto De bichito No sé cuál es lo que es Mirá, chaval ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Paloma, cuidado No, 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 no No, no, no No, no, no Acá estábamos Escuchando las canciones De nosotras Mientras boludeamos Dale, hacete el truco, amores Ah, espertá ¿Qué? Perdón Te violé Espíjame ¿Qué? 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 Si, no No Bien Esta lista No Es 옛43 CThere Que no Lo 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 No, 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 no. No me sale muy bien la verdad Acá nos pusimos los cascos para ir al centro a comprar en el cuatri y me quedaba muy feo Me siento mal, me duele la garganta y quiero tomar fernel Bien frio, me hace mal Y acá apareció el enciendedor y yo me voy a prender este vlog No Harto tema le hizo por Los peores Baila No No Voy a escuchar lo que dice esta Se siente como droga Drogas ¿Qué? Ve la vena como tiene ahí Es una señal, es una V corta Las venas, a mi también se me marca la de la frente A ver No 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 ¿Estás aquí? ¡Hola! ¿Quieren verme ganarme por ciudad, John? Vale A todo esto, él tiene más fuerza que yo Claramente yo hago todas las trampas y él juega normal Así no puedo ganar Yo di todo, eh, dale ¡Ya! Ay, le saqué fotos re bonitas ¿Qué? ¿Cómo puede ser John? Me ganó con todo su cuerpo ¡Obvio! No vale, tramposa ¿Estamos jugando al truco? ¿Hoy lloré? ¡Re bonita! ¡Hola amigos de YouTube! Hoy estrenamos mi lanzamiento de Cumbia de Shakira No sé qué tan bien está esta imagen Están borromando Por la puerta Vi cuadriculadas ¡Qué píxeles! ¡Ey! Estás viendo a la muchachita de la cámara ¿Qué? Ahí por la puerta va a ingresar el arte de tapa del videoclip de Beyla ¡Hola! La gente lo va a ir a ver ¿Se pone enfrente de su cara? Sí ¡Hola! Los invito a todos a que vayan al canal de YouTube de Cumbia Land Vayan a escuchar mi último lanzamiento de Cumbia de Shakira No, no fui a su curso así ¡Eso! ¡Bella! ¡Bella! Me parece que no se tendrá cada vez dedicado a cantar No grabé nada, chicos Hoy estábamos ahí en la plaza De repente estábamos en otra dimensión De repente estábamos en otra dimensión ¡Ey! 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 ¡Benjamin! No hay su... No quiero salir como... Me parezco una turra hippie No, tu cara lo estimula No, tu cara lo estimula Bueno, basta que los hago mierda ahora en esta partida, ¿eh? No, no, toda nada de lo que hice es verdad ¿Vale, Vicky? ¿Vos? Eh... ¿Vale, John? Que los vecinos se acuerdan ¿No? ¿Vos qué opinás? ¡John! Chicas Acá hay trampas Bueno, hasta acá la primer parte del vlog Son dos partes igual no se asusten En el próximo nos van a ver dándole mucho asado a un perro ¡Muy bien! Haciendo freestyle muy malo en el cual yo me festejaba sola A la More le dio un ataque de histeria y se sacó las trenzas que se había hecho hace dos días Y el Chris nos modeló un rato Anduvimos en kayak, grabamos el videoclip de mi próxima canción Ya quiero que lo vean Bueno, chau, nos vemos ¡Ajajajaja! Ay qué locura que tengo el vino me pegó ¡Ajajaja!